el mochito vamos a empezar con la ruleta ahora a ver a ver como ha conseguido esos colores 100 mangos yo creo que me regalé 100 mangos digo Oni-chan al más anti-otacus del mundo el mochito le salió a decir Oni-chan no puede ser no puede ser vamos a darle al Oni-chan mochito desvanea a Cherry Oni-chan todos desmayados en sus casas que hijo de puta que hijo de puta como que hijo de puta que feliz navidad feliz navidad ruleta navidad ay el mochito gracias el mochito yo no puede ser